Dale que va a cantar eso ¡Hermoso! ¡Hermoso! Está incluida en este disco acústico ¡Cuándo te alejas! ¡Está más lindo que dulce de leche! ¡Hermoso! 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 Quiero enterrar el pasado y que en tus sueños perdidos te acerques siquiera vivir junto a mí ¡Me vas a matar! Por eso te digo, bajito, que doy lo que sea un minuto contigo ¡Hermoso! 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 ¡Hermoso!